¡Suscríbete al canal! 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 O incluso no petar a Yondu porque no nos ha salido muerte. Vamos a poner esto y vamos a poner esto. Nos plantamos con 5 de poder aquí. Bueno, este tiene más 2 de poder. Oye, no está mal. Y le petamos su carta. Tiene un morboso. Le petamos más neto. Bien, porque nos la podría jugar bastante. A ver, nos la podemos jugar a meter este aquí. Lo malo es que si ahora nos saliera por casualidad Nimrod en el turno 6. No podríamos usarlo. Podríamos solo darle más 2 de poder. Entonces, no podríamos usarlo. Porque cuesta 5 y este ya me cuesta 2. Entonces, podemos poner esto. Podemos poner esto. Le estamos dando más de poder a esta carta. O esperarnos para lanzar al final a Forge. Entonces, yo pondría esto de aquí. Quieras o no, nos da más carta, más 2 de poder. Y vamos a lanzar a Forge. Y no vamos a usar a Carnage. Sí, a Carnage. Pensad que aquí tendrá ya más 2 de poder. Este tiene más 4. Este tiene ya 3. Carnage nos da más 2 de poder a cada carta. Entonces, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. A ver. Esperad, lo he hecho bien. La carta aquí. Y Forge aquí. Vale. Lo digo porque a lo mejor en la izquierda pasa. ¿Vale? Pasa. Y los 15 de poder de aquí. No sé si Venom se come estos 4 de poder, eh. Le estoy dando bastante poder. Coger y poner esto aquí y ya está. Simple y llanamente. Esperemos, eh... Porque yo creo que Morbius no se chetará. Pero si sale Gela y nos la meten aquí, pues mala suerte. No sé. Es que claro, si tiene Gela, han descartado Infinite Out. Vamos a probarlo. No tenemos más opción. A ver. Gela. Podría salir en el medio, ¿no? Ya podía quedarte en el medio. Complicado, ¿vale? Complicado. Pero bueno. Un mazo Nimrod que no nos salga Nimrod, pues me putea mucho. Intercambia las manos al turno 6. Pues mal, vamos. Esperemos que tenga... Que sea un mazo que tenga algo para cambiarlo. Mira, Mr. Negative fuera. Le estoy dando un null con menos uno de poder. A ver si le peto esta carta. Estoy en la primera carta que juegas aquí. Mira, mira qué guapo, eh. Aunque si tuviéramos la mano Nimrod, perfecto. Porque ya la jugábamos y se destruía. Eso sí, después en el turno 6 no tendríamos nada para destruirla. Ese es el problema. Entonces, Nimrod. Esperemos que no nos salga. Porque si no se lo daremos a él. ¿Vale? Pero claro, se lo daríamos en el turno 6. Vamos a meter esto aquí. Ya directamente. Esto es una putada. Esto de intercambiar las manos. Vamos ya directamente a tener a este ya con 4 de poder. Vamos a ver dónde se destruye. La podemos ir destruyendo. Sí, lo... Pues vamos a hacer algo aquí. Vale, aquí cambian de... Después del turno 3. Ojo que vete a saber lo que puede tener este, eh. Y aquí meteríamos a Deadlocks después. A ver qué me da. A ver qué me regala. Ah, vale. Venga. Se ha llegado un turno 7. Por lo tanto, intercambia y me va a ser malo. Para mí va a ser malo el intercambio este. Que lo sepáis. Porque tendrá un Null. Y tendrá mi Venom, mi Carnage. O sea, ya... Y si me sale Muerte, como no me coste 0 ahora en el turno 5, pues... Yo voy a intentar ir chetando las cartas. Mira, esta ubicación nos plantamos con 17, ¿vale? Vale, el turno 6 me intercambia. Entonces yo ya podría sacar a Muerte. Y... Tiene Null y tal. A ver qué me da. A ver qué me da. Vamos a ponerlo así. Bueno, aquí tiene un Lockjaw. Vamos a hacer esto. Tiene Venom, ¿vale? Y Null. Pero Null con 6. Y hay 7 turnos. Vamos a ver qué me da. No le doy malas cartas, pero claro, él no tiene mazo de destrucción. Y yo ya he conseguido sacar a Muerte, que eso es importante. Devil Dinosaur. ¡Wow! A ver, intercambiamos las cartas. ¡Oh! Mira, me sale Nimrod. Snap. Snap, ¿qué? Tarao. A ver, podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Porque puede ser que me quiera petar esto, ¿eh? Entonces, si me quiere petar esto... Aquí se plantaría esta con... Era más 2, ¿no? Sí. Se plantaría con 5. Podría sacar un Iron Man o podría hacerlo al revés. ¿Vale? Podría hacer esto. Pasar de esa muerte que sea que me la quiera destrozar. Pues vale. Y esperemos que no nos saque nada tocho aquí. Un Jubilí. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Pues porque con Iron Man la ubicación de la derecha ya la ganamos. No nos mete... No nos mete nada. Ahora estamos ganando las dos ubicaciones. Y ahora incluso podemos hacer así. ¿Vale? Porque no puedo hacer nada aquí. Y meter a Iron Man y allí nos plantamos con un montón de poder. Y en el medio no creo que me gane. No tengo nada para destruir. A ver qué tiene. Vale. Pues hemos ganado. Hemos ganado. Viene ese White Tiger ahí bien puesto. Me ha gustado. A ver. Ya os digo. Con Nimrod también la alternativa. Evidentemente. Porque claro. Que nos quede Nimrod en el turno 5. Que lo podamos lanzar. Que no nos puteen con nada para tal. Y en el turno 6 poder lanzar directamente a Venom y a Carnage por ejemplo. Esa es la clave. Pero ya veis que a veces. O sea. Reparten tan... No nos reparten tan mal las cartas que no nos sale. No nos sale. Entonces. Tratar de obligar a un turno 7 tampoco es mala idea. Cambiar una carta y poner la que es la que es la turno 7. ¿No? Ahora. A mí me gusta esto. Back y Deadlock. Directamente. Vale. Tiene mazo de destrucción. Después de este turno coloca aquí una carta de mano cada jugador. A ver. Lo malo. ¿Vale? Lo malo. Es que si me mete a Null. Mal vamos. ¿Vale? Si me mete a Venom también mal vamos. Si me mete a Deadlock sería lo suyo. Si me mete a Forge. Pues bueno. Mala suerte. Meteríamos después a un Deadlock y tendríamos tal. Espero que no me meta a Null. Por lo tanto no me arriesgaría. ¿Vale? Y... Pondríamos esto aquí. Y es más. Nos puede caer un centinela. ¿Eh? O sea. Nos va a la mano. Ahora un centinela. Nos va a la mano. Y nos puede... Mira. Nos ha soltado el centinela. ¿Vale? Perfecto. Ninguna carta se revelará. ¿Vale? Nos ha soltado un centinela. Turno 3. Eh... Puede tener... Puede tener armor. Pero bueno. Nos vamos a arriesgar. ¿Por qué? No se puede jugar cartas en el turno... Vale. Tenemos a Nimrod. Ojo. O sea. Turno 4 tenemos que soltar a Forge. Turno 6 no se puede jugar aquí. O sea. Tendríamos que soltar... Tenemos a Venom para destruir. Vale. A ver. No se puede jugar allí. ¿Vale? Entonces. Eh... Podríamos soltar A un centinela en el medio. A Forge. En el medio. Vale. Carnage. Ok. Mirad. Eh... Vamos a soltar esto aquí. Pam. No. Vamos a soltar esto aquí. Pam. Esto aquí. Pam. Luego meteremos a Nimrod en el medio. Nos lo comeríamos con Venom. No. Meteríamos a Nimrod en la izquierda. Nos lo comeríamos con Venom. Y aquí... Eh... Meteríamos a... A Carnage. Para destruir el de esto. Lo que pasa es que, claro. Nos quedamos con poco poder aquí. Nos quedaríamos con poco poder aquí. Porque en el turno 6 no podemos jugar aquí. Esa es la putada. Espera. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a meter esto aquí y esto aquí. ¿Vale? Y ahora jugamos esto aquí. ¿Vale? No, 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 no. Jugamos esto aquí. Aquí con Venom tendremos un montón de poder. Mejor así. Lo que pasa es que, claro, nos lo pueden reventar. Pero bueno, y tendremos otro Nimrod. Bueno. Vamos a probar así. Metemos esto aquí. Ahora meterá la de Dios de cartas. ¿Vale? Tenemos un Ring Nimrod. Y tenemos la prioridad no. ¿Vale? Si nos destruye Nimrod tiene 9 de poder. Si nos destruye directamente se va a otros lados. Entonces metemos un Venom aquí. Y metemos un Carnage aquí. Ya está. La derecha estaremos metiendo 2 de 9 de poder. Y aquí pues esto. Venom tendrá todo esto. Aunque nos pueden petar a Venom. Pero seguiremos teniendo 9 de poder aquí. Vamos a ver. O sea, ahora Venom se llenará con 23 de poder. Se ha retirado. Se ha retirado. Ahora nos ha salido el juego con Nimrod. ¿Vale, chicos? Sin ampliar turno. Sin llegar a turno 7 ni nada. Y con la bóveda que no podíamos jugar aquí en el turno 6. Entonces no está nada mal. ¿Veis? Ahora nos ha salido bien. Tampoco era tan difícil que nos saliera bien. Pero claro, si no nos salen esas cartas. Pues mal asunto. No nos ha salido muerte. No pasa nada. Pero bueno, ya os digo. Este mazo está muy guapo. Decidme qué pondríais vosotros. ¿Quitaríais para poner a Deadpool? ¿Qué quitarías o no lo pondríais directamente? Para tener la opción de que si no, no sale Nimrod Net el juego de Deadpool. A ver qué opináis. Pues nada, chicos. Un placer. Nos vemos en próximos vídeos. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!